En Vox, señorías, no despreciamos a nadie por su tendencia sexual. Rocío Monasterio y otros diputados de Vox están a favor de la libertad para llevar a terapia a los hijos gays. Si realmente se quiere defender a los niños, no hay que defender a los niños homosexuales, si es que existe semejante cosa, o a los niños trans. ¿Por qué es tan necesario nadolar una bandera arcoídea en un ayuntamiento y confundir a nuestro hijo con sus colores e introducirlo con pequeños detalles en esta ideología? Somos partidarios también de quitar la bandera de los gays y las lesbianas. Vamos a ver, el matrimonio es otra cosa, el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Pero creemos que la institución del matrimonio es la unión de un hombre y de una mujer y que tiene que ser protegida. Usted quiere que sus hijos reciban de 0 a 6 años esa educación sexual que se les hable del sexonal. Desde luego el despacho mío está abierto para usted y para todos, gays, lesbianas, normales, no normales. Pieda toda esperanza de adoptar a nuestros hijos para convertirlos en enfermos como ustedes. Cambiando de sitio las fiestas del orgullo hacia sacándolos de Madrid porque causan verdaderos problemas. Y diría que se vayan a la casa de campo. Los delitos de odio al colectivo LGTB son constantes y los discursos de extrema derecha en las instituciones han alentado a una mayor legitimidad. ¿Qué le parece que la Guardia Civil le hayan puesto hoy, la Dirección General de la Guardia Civil, el logo arco iris? Me dijo, levántate hombre a hombre y dímelo cara, o es que no eres hombre, eres maricón o qué. Hace un buen rato que llegué a casa pero bueno, me han pegado una paliza por ser maricón. Un agente al grito de viva Vox, viva España.